Amigos del sistema bolivariano de comunicación e información, nos encontramos en la parroquia platanellal del municipio Ácures, el estado Amazonas, donde en este momento se hará un acto de entrega de títulos de tierra y de hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, en el marco también de la inauguración del Centro de Producción y Formación Agropecuaria Matujiniyú de Cuana René. En este momento, el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, se encuentra dirigiéndose a los pueblos indígenas. Escuchamos el ambiente que se desarrolla acá en esta actividad el día de hoy en el estado de Venezuela. Vamos a honrar la memoria del comandante Hugo Chávez hoy aquí con uno de los actos predilectos del comandante que era justo, que era digno y que reconoció en nuestra Constitución, desde el artículo 119 hasta el artículo 126, los derechos de nuestros pueblos indígenas. Entre ellos, entre ellos, el derecho a sus tierras, a sus tierras originarias. Y estamos en el estado Amazonas. Y sin embargo aquí hay 14 jefes, caciques, gobernadores, cada cual tiene una denominación distinta, de otros estados del país que van a recibir hoy sus tierras. Fíjense que hoy vamos a estar entregándoles tierras en propiedad colectiva, como dice nuestra Constitución. Tierras inalienables, imprescriptibles, inenajenables. Tierras que son del estado venezolano, pero que son de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas y la propiedad colectiva de esas tierras. Vamos a entregar hoy 14 títulos de tierra, 9 de ellos a pueblos del estado Anzuategui, que están aquí presentes. 9 de los 14. 2 del estado Apure, 2 del estado Bolívar y 1 del estado del Tamacuro. En total son, fíjense, son 1.024.387 hectáreas que vamos a entregar en propiedad colectiva. Aquí tiene la ministra los títulos. Y fíjense ustedes, compañeros, que estos 14 pueblos indígenas solicitaron, cuando hicieron los trámites, la solicitud respectiva, 1.118.000 hectáreas, pero la comisión que está integrada por los pueblos indígenas y los voceros de los estados, y que está integrada por los servidores públicos y los técnicos especialistas, decidió que no eran 1.118.000, sino 1.124.000. Es decir, que les hemos acordado entregar más tierras de propiedad colectiva de las que solicitaron. Ese es el homenaje más hermoso. Estamos hablando de 6 pueblos indígenas, los Cariña, los Cumanagoto, los Puré, los Mapoyo, Pemón y Guarao, en este momento. Pero se han entregado, si me permites aquí, hemos entregado, de entre el año 2005 y 2012, 80 títulos otorgados. ¿Verdad? Correcto. Entre 2005 y 2013, incluye estos 14 del día, 80 títulos. Pero lo importante es que esos 80 títulos es casi el 75% de las solicitudes totales. Es decir, que lo que tenemos es que cumplir con ese 25% restante en este próximo año, en estos próximos meses, y saldar la deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, y que el 100% de las tierras indígenas estén en manos de los pueblos indígenas. Le voy a dar la palabra.